Y en el umbral de la historia, cuando soplaron los vientos Imponiendo las fronteras y leyes al pensamiento Dejarme gritar, dejarme decir, dejar libre mis lamentos ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el momento? ¿Por qué me amenaza el viento? ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan Si, doblaron sus rodillas y su piel, brotaron semillas Y mezclados con el vino y con la hiel, curaron heridas la mano ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza nos equivocan ¿Por qué me has cambiado el tiempo, la raza no se equivocada? ¿Por qué me has cambiado el tiempo, la raza no se equivocada? ¿Por qué me has cambiado el tiempo?